Vamos a iniciar, aquí, empezamos a estar moviéndonos, lado a lado, presionando el codo, los brazos bien pegados, entramos en ambiente, dos, uno, lo primero, vamos a trabajarlo conmigo, un poquito, la vez, ahí, los coditos rotados, chicos, vamos, y ahora, mirálo, ahí, una flexión, aquí, flexión del brazo, elevación del codo, una más, dale, separa las piernas, flexión a la rodilla, apretar el abdomen, tres, dos, uno, abre, a los lados, codo, los brazos, el abdomen, apretadito, vamos, uno, uno, más, tres, dos, uno, por delante, así, muy bien, una más, fuerza, vamos, dale, al final, vamos, último, y סainía, muy bien, dobla, 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 rodilla, dobla, go, flexiona, flexiona, vamos, cierra, 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 vamos, una más, chicos, Vale, y ahora me desplazo, ahí, me desplazo, lateral, gente, vamos, último, gente, muy bien, abre, hombrito, fuerza, último, vamos, familia, arriba esos codos, y ahora, vente, aquí, toma aire, suelta el aire, naif, boca, una más, gente, vamos, tres, dos, uno, me voy abajo, mueve, mueve tus piernas, mueve tus brazos, no lo pares, dale, dos, uno, pierna, ahí, vamos, gente, combinamos, un ejercicio táctico, otro, dinámico, vamos, ahí, fuerza, gente, fuerza, lo paramos, dale, tres, dos, dos, uno, última serie, deltoides, vamos a ir con los deltoides, los hombros, fuerza, gente, fuerza, una más, por el lado de aquí, dale, dale, me da una espada, el abdomen me apretadito, ahí, fuerza, gente, fuerza, vamos, uno más, uno, tres, dos, muy bien, vamos, 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 dale, tres, que es el mismo, última vez, gente, y otro, dale, dale, fuerza, vamos, última, Me desplazo. Ahí. Vamos, vamos. No pares. No se te ocurra. Para antes. Dale. Fuerza. Vamos. Sí. Dos. Vamos. Uno. Muy bien. Chicas y chicos, seguimos. Ahora, dos. En uno. Flexiono. Tú me extiendes. Ahí. Vamos. Dale. Vamos. Extienden el coro. Acordate. Que no podés subir. La mano. Porque te molesta. El hombro. Hacia abajo. Ahí. ¿Ok? No pasa nada con el hombro. Vamos arriba. Fuerza. Dale. Una más, chicos. Apretando este cendome. Seguimos. Muy bien. A otro lado. Vamos. Ahí. Dale. Y te molesta el hombro. Y te molesta el hombro. Acordate. Atrás. Bajo. Y atrás. ¿Ok? Vamos. Fuerza. Apretamos el abdomen, chicos. Vamos. Fuerza. Fuerza. Vamos. Ahí. Fuerza, gente. Fuerza. Una más. Dale. Ten en la. Muy bien. Dos rodillas. Dos. 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 Estada. Ahí. Una más. Fuerza. Eleva. El brazo. Se mueve. Lado a lado. Vamos. Uno más. Vale. Vamos. Tres. Dos. Dos. Uno. Muy bien. Vamos otra vez. Arriba y abajo. Una serie de más, chicos. Dale. Fuerza. Un chico. Dale. Ahí, ahí, ahí. Toma aire en la gris. Solteado por la boca. Vamos. Se te queda poco. Tres. Dos. Muy bien. Cambiamos. Dale. Arriba. Bajo. Vamos. Esa. Dale. Tres. Vengan. Tres. 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 Fuerza. 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 Vamos. Presiona. Lenta. Sube brazo. Tres. 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 Muy bien, dos rodillas, dos, dale, dos rodillas, ahí, ropa, pinta, arriba, ahí, vamos, dale, mueve el brazo, vuelta, movete, dale, tomate, soltado, vamos, vinte, dale, vuelta, dos, tres, dos, uno, comina, no, ya, ya.